¡Feliz cumpleaños! Además, escuché que es profesor también. A mí sí es profesor. No me podés dar unas clasescitas de pronto. Porque esta torta le pertenece a David Villanueva, el popular Xavi de Al Fondo y Sitio. ¿Recuerdan Mario Carlota? Ayer. Que dijo, oye, ¿es posible que yo venga a pasar mi cumpleaños aquí? Sí, lo dijo. Bueno, aceptó. ¿Cuántos años cumple? 41, pero en euros, en euros. Pero bien parado, bien parado. Pero bueno, hoy también tenemos moda. Ya está Nicole Akari. Ay, no, antipatía. Con cuatro de los participantes. Nicole, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo están todos? Qué rica ropa. Muy bien. Es linda ropa. Es fuera. Gino Villoni, Coco Chumino está en Trujillo, ojo. Ok. Lorele, Empalao, Efraín Guamán y Alexandra Canop. Ya tenemos cinco finalistas de este maravilloso concurso de tacos y carteras. Y... ¿Cuándo empieza el concurso, Pia? El próximo... ¿Viernes? Viernes. ¿El próximo viernes ya? Ahorita. Empieza la competencia. Agárrense. Empieza la eliminación y ustedes no se lo pueden perder. Timbre. ¿Quién será? Ay, ay, ay. Abre, Tandota. Por favor, no me veas que llegó el cumpleañero. Será, hijita, para acá estoy. Ay, no, no. Voy a abrir la puerta. El cumpleañero que ingrese. El contrato sensación del punto y sitio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¡Hostia, tío! ¡Adelante, chaval! ¡Ahora sí! ¡Vole! ¡Todos cantamos! ¡Feliz día! Oye, Kelly, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, de verdad. Festejando tu cumpleaños, sacrificando tu almuerzo. ¿Cómo te sientes hoy? Yo me siento muy feliz, de verdad que hoy es un día para celebrar porque estoy en una casa que me han recibido desde siempre. Con todo el cariño. Con mucho cariño, una casa que para mí representa mucho, como es América. Y los compañeros de Al Fondo y Sitio me han recibido con una torta. Y acá nosotros también. ¡Qué lindo! Hoy voy a tener que entrenar duro. Bueno, escúchame, hoy es súper engreído y yo quiero comentarles quién es entonces David Villanueva, el popular Xavi de Al Fondo y Sitio. Con gato sensación, lo vemos. Contrónate, Carlos. David Villanueva, profesor, actor y buen compañero. Este sevillano hoy cumple 41 años y ha destacado con personajes en España y sobre todo en su querido Perú. Es que David ha conquistado estas tierras con su simpatía y guapura. Su primer gran protagónico aquí vino con Amor de Madre, donde destacó con su personaje de Iván y conmovió a más de uno. Luego de esa gran novela le siguieron Mistrés Marías y Colorina, donde compartió papeles con su hoy compañera de Al Fondo y Sitio, Magdiel Ugaz. Ah, pero como David es multifacético, no hay que olvidar su paso como guerrero. El español fue el gran jale allá en el 2013 e hizo de todo, hasta convertirse en maniquí. Sin duda, una gran carrera, diversa, con drama y ahora en Al Fondo y Sitio con bastante comedia. Por eso este pequeño reconocimiento para celebrar tu cumple al estilo MQM. Felicidades, David, y que vengan muchos años más de exitosa carrera. ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños, David! ¡Feliz cumpleaños! Además, escuché que es profesor también. A mí sí es profesor. ¿No me podés dar unas clasesitas? ¡Sí, sí, sí, sí! No, no, no. Somos bien celositos. Disculpa. Queremos conversar con ti. Quiero la que no tiene para ello. Manténla bien, mi ajito, ¿sabes? ¿Tienes algún problema, hijita? ¿Tienes algún problema, hijita? ¿Clasesitas de qué quieres tú? Pero clasesitas de actuación, pues, se puedo decir. Hay otros profesores, mamita. Hay otros profesores. Yo te voy a presentar uno. O sea, ¿te vas a elegir el profesor? Sí. No, hijita, por favor. Y el día de hoy, tenemos muchísimas sorpresas. Y hemos traído un gran regalo. Un regalazo, Mario. Porque David se ha vuelto el nuevo engreído de Mande Quien Mande. Exactamente. Y en el día de su cumpleaños, obviamente, tenemos un regalo a la altura de él. Oh, my God. El mejor regalo para un padre. Churro. ¿Quién podrá ser? Ya nos imaginamos todos. Lo haríamos entonces en 3, 2, 1. Cuando gusten. ¡Oh! Su hija en la ficción. Está tu hija, ¿ya ves? Laia. Alex, deja a la popular Laia. Bienvenida. Laia, qué lindo tenerte aquí. Qué bonita sorpresa. Y yo diciéndole, oye, vente conmigo a Mande Quien Mande. Acompáñame. Acompáñame. No, que no puedo, no puedo. Estabas ahí, ¿no? Claro, porque te quieres que me he quedado. Ya. Es que era una sorpresa. Puede ser una sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en la serie? La verdad que yo estoy súper contenta porque mejor padre que él no lo hay. Ah, caramba. Es el mejor padre. Mira, ve tú. Y el humor como el mío. Yo creo que lo le da de ti. Sí, y aparte hay una cosa muy bonita que ha sucedido. Yo, es la primera compatriota española con la que yo trabajo en Perú. Y me hace muy feliz tener una compañía también. Almas es una excelente actriz. Bueno, pero... Pero quieren vernos en la ficción, ¿no? Ah, sí, por favor. Padre e hija actuando juntos. Así que lo vemos de España para el Perú. La hijita de mi vida. Venga, pequeña. ¿Cómo vas a recibir a tu padre después de que ha cruzado el charco para verte? Dame un besito, mi niño. ¿Cómo estás? Estás más guapa, ¿eh? ¿Por qué no me dijiste que vanías? Te avisé, pero no me contestabas, como siempre. ¿Ah? Mira, papá... ¿Qué? ¡Laya! ¿Por qué no me contaste que tenías un padre tan simpático y encantador? No sé, es que creo que no se dio la oportunidad. Estoy fascinada. Bueno, parece que mi hija se ha quedado atónita con mi sorpresa. La verdad que sí. Fíjate que no me esperaba que llegases hasta aquí. Es que yo quería abrazarte por tu cumpleaños, pero he llegado tarde. Mira, lo más importante es que tú estés bien, que estés a gusto, que estés bien cuidada. ¿Lo estás? Pues fíjate que sí, que estoy súper bien, porque aquí Francesca es la mejor jefa, la mejor anfitriona. Pues todo el mundo. Después de conocerla, no me cabe la menor duda. Bueno, te acompaña a hotel y así nos ponemos al día, ¿eh? La habitación del señor Sanz ya está preparada. ¿Cómo? ¿Qué habitación? ¿Cómo comprenderás? No voy a permitir que tu padre se vaya a un frío hotel, habiendo tantas habitaciones aquí. Fran, es que de verdad no te molestes, es que no hace falta, llevo un hotel. No es ninguna molestia. Fran, insisto. Lo intenté, pero Francesca es tan generosa y persuasiva y te lo agradezco, ¿eh? Porque realmente quería estar contigo hoy. Ahí está tu hija en la ficción. Hay algo raro, ahí ya. Pero quiero preguntarle a David Villanueva, que hoy está de cumpleaños, ¿dónde está tu familia, la de la vida real? Mi familia, bueno, mi familia está en España, en Sevilla, completamente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Allí están, allí están. Siempre es emocionante saber... ¿Quiénes están allá? ¿Ah? ¿Quiénes están allá? Mi madre, mi padre, mi hermana, mi sobrina Marcela. Mi cuñado, todos, todos. Ellos saben lo complicado que es cuando uno se va afuera, pero... Sí, sí, es duro. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Separarse de la familia es lo más duro. Pero ahí estamos compartiendo algunas fotos, mira. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! Pero si te muestro esta en especial, a ver. A ver. Hay una imagen especial. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso son algunas manifestaciones artísticas que a mí me gustan hacer. Eso es un cuadro pintado con tierra de Sevilla, en honor a esta tierra, América. A estas manifestaciones yo las llamo Guayquichas. ¿Y ese cuadro dónde está? Ese cuadro está, bueno, en casa de mi familia, en el salón. Ajá. Que se lo dejé. Cuando tuve que volver aquí, pues le dije a mi madre, digo, mamá, te tengo que poner en el salón el cuadro, porque es de tierra y no puede estar cualquier lugar. Exactamente. La puso allí. Bueno, qué bonito cuadro, ¿ah? ¿Qué tal la imagen? Sí. Desde España. Bien. Así es. ¿Has visto cómo somos nosotros, no? Sí. Todos somos más zapos. Me los temo, me los temo. ¡Chismosos! ¡Oh! ¿Qué pasa? Ah, te han contactado, ¿no? Ah, bueno, a mi madre le encantaría actuar, le encantaría estar aquí también. ¿En serio? Buah, a ella le encanta. ¿Qué pasa? ¿Te lo esperabas? Te han llamado a última hora, ¿no? Sí, me han comprometido y por ti, gloria bendita. Bueno, bueno, pues nada, por aquí estamos. Qué bonito que, bueno, que verte por aquí. Tú sabes que para mí esto es muy importante, mamá. Ya lo sabes. Y nada. Bueno, David, este domingo es el Día de Mamá. Celebramos el Día de las Madres aquí en Perú y en varios sitios también. Pero, ¿qué le dirías, ya que estamos cerca el Día de las Madres, a tu mamá que la tenemos ahí? Bueno, pues, que le voy a decir que no sepa ella, que yo la quiero muchísimo, que es una madre estupenda. No, es que nos emocionamos, lógicamente, cuando hablamos mucho de los padres. Y te entiendo perfectamente porque incluso cuando estamos a distancia, valoramos más, ¿no? Esos momentos con nuestra familia. Sí, se valora más. Uno se emociona más, es normal. Las emociones están más a flor de piel. Ella también, mi compañera Alex, también tiene su familia lejos. Cuando te vas afuera, las emociones están más a flor de piel y valoras mucho más lo que es también tu tierra de origen, en mi caso España, ¿no? Pero es una emoción bonita porque me siento muy feliz y mi madre sabe perfectamente lo feliz que estoy aquí en Perú. Ella sabe perfectamente que cuando yo llego a Perú, vuelvo a casa. Qué lindo, muchas gracias. Y así me lo hacen ver sus hijos, los hijos de Perú, mis amigos, la familia que tengo aquí, los compañeros de trabajo que tengo aquí. Por eso, aunque sea difícil volver, porque siempre es difícil volver, salir de tu casa, siempre estaré en casa, en Perú. Qué lindo, muchas gracias por eso. Qué lindo que le guste nuestro país tanto. Te veo a ti también emocionada, tus ojitos están brillando, obviamente escuchar a tu hijo tan cariñoso y que tiene palabras tan lindas hacia ti. ¿Qué le podrías decir ahora que, bueno, están lejos? Las madres nunca sentimos los hijos lejos. Yo lo siento, lo siento como si estuviese aquí a mi lado. Lo estoy viendo en la pantalla, pero yo lo siento como si estuviese a mi lado. Entonces, mi felicidad es su felicidad. Yo lo veo feliz y yo no necesito ya más. Yo no necesito más. Y sé, y doy gracias a Perú, a las grandes personas que ha encontrado el camino y que va a seguir encontrando, que me pisen a cada instante en carna tranquila, que David está bien. Y yo lo sé. Yo lo sé porque lo siento. Es algo que tienes aquí dentro, que sientes cuando tú y yo estás bien. Y a lo mejor no hablas con él y sientes que algo le ocurre. Y no me gusta molestar a mis hijos porque ellos tienen su vida, tienen su trabajo y una tiene que estar ahí, ahí, para que cuando ellos llamen, una estar siempre. Y yo de esa manera soy la mujer más feliz del mundo. Qué lindo, encarna. Qué lindo escucharte, qué lindo conocerte. Gracias por haber aceptado. Máximo. Esa entrevista a la distancia para estar ahí al lado de David. Pero ya que aprovechando que estás ahí con nosotros conectada, ¿qué te parece si cantamos en Happy Verde ahí una vez? Lindo. Vamos a cantar todos juntos. Obviamente. Y de paso que mi madre cumplió también el 6 de mayo. Entonces celebramos ambos. Todo, todo, todo. Doble celebración. Mario, Mario, nos juntamos, por favor. Nos juntamos. A ver, a ver. Y va. Happy Verde. ¡Más en todos! 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 Gracias por ver el video.